Vida se fue contigo, te la llevaste, dolor y triste llanto, solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida espera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida espera para adorarte no bastaría. Cuántas cosas vas dejando, todas bellas olvidando. Llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. En un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti llorando. ¿Cómo no llorar si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz si te extraño mi vida? Dime dónde está, que no me importa el tiempo. ¿Qué voy a esperar, qué voy a esperar hasta que me muera? Dime dónde está, que no me importa el tiempo. ¿Qué voy a esperar, qué voy a esperar hasta que me muera? Dime dónde está, que no me importa el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde está, que no me importa el tiempo. Dime dónde está, que no me importa el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera.